Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Toda la iglesia de pie, si no me bien sus ojitos Él es mi Rey, no hay otro como Él Dale todo el volumen de tu alma Todos los días, alabanzas, yo le callé Aleluya, Él es mi Rey Déjate guiar por el Espíritu Santo Hay algo especial que va a ocurrir aquí Adórale con nosotros Cierra tus ojos Guárdate con el Espíritu Has pedido que te hable, te voy a hablar, dice papá Has pedido que te toque, que te llene, te voy a llenar Sacúdate, sacúdate, sacúdate No dejes que el diablo cierre tu boca Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro Dale Malume, dale Malume Todos los días, alabanza, yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro No te avergüences, dale Malume a tu voz Todos los días, alabanza, yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Deja que te toque el poder de Dios Deja que te llene, deja que te sane Hoy te vas a ir sano de aquí Solo créelo No dejes que el diablo te distraiga Cierre tus ojos, cierre tus ojos Que Dios te ministre, que Dios te toque Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pides Él te la da No importa que legiones Del enemigo Te hagan sufrir Al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendré que huir Ahora canta, canta, canta Ahora canta delante de Jehová Venciéndolas Venciéndolas Tu estés maligna Venciéndolas Venciendo toda la pena Ahora danza, danza, danza Ahora danza Delante de Jehová Venciéndolas Tu estés maligna Venciendo toda tienda de Dios Ahí va la presencia de Dios Ahí va Empezó a sanar, empezó a limpiar Empezó a liberar La libertad Sacúdate No te resistas, no te resistas No te resistas, no te resistas Déjame papito, aquí estoy Aquí estoy Viéname, háblame, libertad Te amo, te amo Señor, Señor Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo Abre tu boca Abre tu boca Señor, Señor Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor ¿Dónde estaría yo? Él es mi salvador Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Pero que felicidad No te avergüences El Evangelio, el poder de Dios Se siente Pero que felicidad Dame tus labios El Evangelio, el poder de Dios Te coja, te sana Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios ¡Sacúdate! El Evangelio, no es religión El Evangelio, el poder de Dios ¡Grítalo! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! Si, si es poder de Dios 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 ¡Te sana! Quiere siendo Quiere siendo hoy Quiere siendo hoy Quiere siendo hoy Esa gloria sobre mí Quiere siendo hoy Quiere siendo hoy Esa gloria sobre mí Se mueve siendo hoy Se mueve en la mano de Dios Se mueve en la mano de Dios En su palabra viva Y todo es posible Se mueve en la mano de Dios Se mueve en la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Eso es el Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo El fuego está cayendo 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 Cayendo sobre de ti Cayendo sobre de mí Cayendo sobre de ti Cayendo sobre de ti Cayendo sobre de ti Cayendo sobre de ti ¡Sopla! Está llegando Está llegando Suéltate 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 Llegó tu liberación Llegó tu sanidad Llega 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 Toca 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 Fluye, 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 fluye Fluye, fluye, fluye Fluye ahora Toca Ahí está, ahí está Sí, ahí está, acúdame Sacúdate, sacúdate Sacúdate, sacúdate, sacúdate Hoy se va la pervera Se va Buena La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, entre tus segundos ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Huega de Dios, huega de Dios, huega de Dios, huega de Dios, huega de Dios Huye los demonios, huye los demonios, huye los demonios Todo lo que tiene Dios se va, toda esa presión se va, todo vicio se va, fuera Fuera, ahí va, ya acúdete ahora, suelta esa carga, suelta esa enfermedad, suelta esa maldición, te toca Poder ríde Dios, poder ríde Dios, poder ríde Dios Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Aquí está Jesús ¡Llena! Suelta tu lengua Suelta tu lengua Suelta tu lengua Te llena, te llena, te llena, te llena ¡Te llena! ¡Te llena! ¡Te libera, te libera, te libera! ¡Te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, te libera! ¡Suelta tu lengua! ¡Haz más, 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 más! Es grande tu llamado Es grande tu llamado Tienes que recorrer Con poder y autoridad ¡A la luz!